¡Wooow! ¡Cíclope! ¡Sató tu poder! ¡Eso! ¡Sí! ¡Derriten todo! ¡Ay no manches! Obstáculo eliminado Unidades terrestres inicia directiva 7-3-9-5 ¡Destruid a los comunistas! ¡Listos! ¡Perfecto! Ok chavos ¿Dónde está mi grupo? Mi escuadrón Corazón ¿Lista? ¿Estamos todos listos? Nos encargamos La gloria Es la recompensa El valor Ok déjame quitar la radiación Ok listo ¿Listo? 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 Maxon Tú primero cabrón Tú muy chingón Acá que... ¡Ay ya! Has eliminado Sargento ¿Listo? ¿El comunismo se engaña? ¿Listo? 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 la misión procede según lo previsto bien hecho, nuestro próximo objetivo es el reactor si algo intenta frenarnos, te ordeno que lo destruyas sea orden o magia, al llegar al objetivo lo necesitarás una carga de impulsos de fusión conéctala al reactor y podremos detonarla de forma remota a una distancia segura será más que suficiente para aniquilar por completo al instituto Ingram, tú te quedarás aquí y nos teletransportarás fuera cuando terminemos pon en marcha esa cosa wow, su que... ah, mira, si cuitería Kobe me sirve más para... para... no, no, ok, coger ok, listo, colrón, dónde está mi equipo Garvey por qué tienes esa arma que yo no tenía esa arma ad victoriam, paladín ok, bueno, a ti te gusta ese estilo ok, listo, ad victoriam abajo, estamos en territorio still ¿esto... es el instituto? me decepciona esperaba más de ellos ah, no sabes lo que dices no sabes lo que dices ok, eh, veamos, veamos ok, ehm... veamos calladitos todos movimientos detectados nooo las torretas sí las vi pero... tarde bien equipo está loca y no de eso es todo chequea sin, cheque sin la vista balanca de sorpresa le desplegaos no te... no seas muy valiente no seas valiente no seas valiente no seas valiente ¡DETECTADO! ¡Ay, Jesús! ¡Ah! ¡Eso ha debido de poder! ¡Se están metiendo con el mejor! ¡Robot Sentinela! ¡Oh! ¡Perdadme un momentito! ¿Por qué tienen un robot Sentinela? ¡Targeting! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¿Me estás oyendo eso? ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Vamos a montar la munición que nos queda! ¡Ah! ¡Ya le encontré! ¡Cuidado, Macri! ¡Ohhhh! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo fue eso? ¿Qué hizo eso? ¿Por qué le hicieron? Fue un traidor Ok, aquí hay un traidor ¿Quién traidor de la patria? Es el Instituto. Me detención. Esperaba más de ellos. ¡Krill, ven para acá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Krill, ven para acá! ¡Caja de ahorros de la Commonwealth de Macridy abierta al público! ¡Listo! ¡No que chavos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Salve! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos, Vegetario! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Eso, eso! Demuestren todos sus valores. No esperen que yo sea el héroe para... ¡Ustedes son los héroes! ¡Ustedes son los mejores! ¡Yo solo soy! ¡Uh! ¡Eximidades! ¡Perfecto! ¡Munición, chapas! Acuérdate de compartir lo que encuentres. ¡Ahora es nuestro! Voy a brindar en horror de su cadáver. ¡Ostoria! ¡Vamos! ¡Demuestren! ¡Demuestren! ¡Esos son los héroes! ¡Menos tú, macho! ¡Le estás disparando a tus soldados, cabrón! ¡Ay, cabrones! ¡Wow! ¡Es hermoso verlos! ¡Combatir a todos! ¡Combatir a todos! ¡Combatir a todos! Como un equipo. Ok... Déjame... dentro de la acción ok aquí es donde aquí en la zona pinche granada no hay nada donde bajamos muy bien muy bien chavos muy bien equipo si bajamos se va a activar seguro hay una computadora la pregunta es por donde bajamos donde bajamos nos queme una salida aquí ha pasado ok alguien bajó ¿cómo bajaron? ¿cómo bajaron? ¿hay que brincar? aquí hay una fuerza aquí hay una fuerza aquí hay una fuerza aquí hay una fuerza ¡Estaba aquí! ¿Están bien todos? ¡Hala! ¿Te estás oyendo? ¡Ah! ¡Apachado! Eh, ahora es cuando necesitas el signo. Ya, pero es que es el signo. No quiero querer. ¡Mandale! ¡Dispare! Ahora que empezaba a divertirme. Ah, apenas se está divirtiendo. Vale, venga, venga. Eh, porque no. ¿Cómo ves, Preston? ¿Cómo ves la situación? ¿De dónde sacaste esa arma? Cabrón, te di un arma chingona, ¿por qué? A ver. Pulsar. Robot. Terminar. Activar prototipo o secuencia. ¿Cuál es esta? Guardia. ¿Estás sujeto? ¿Para? 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 ¿De qué habla? ¿De qué habla? Atacando al enemigo. ¿Para? ¡Oh! ¡Activamos el robot! ¡Apachatoria! ¡Apachatoria! ¡Oh, también! Ok, un asaltante-sine. ¡Oh! ¡ Auucinado todos! Pues, ¿y ahora qué? ¡Wow! ¡Sí! Por eso los... ¡Wow! Ok, ah... ¡Sí! Se ve que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, cabrones! ¡Cuidado! ¡Ciebla! ¡Llévatelo! ¿Quién está allá arriba? Bien hecho, equipo. Bien. Ok, cuidado, cuidado. Bueno, lo cierto es que ya no van a necesitar eso. Dejárselo a los carroñeros sería una tontería. Man, están mandando a las más bravas guerreras. Guerreras. Chicas sin núcleo de fusión. Sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué no? Sí. ¿Scanner biométrico? Sí, ¿por qué no? Sí, también. Ok, presto. Presto, ven para acá. ¿Qué pasa? Te asustizo. Vale. ¡Listo! Esa es la mejor arma que puedes tener. A ver. Ok, ¿listo? Guardamos. Cuidado todo. Puede haber minas. O tal vez no. Trampilla. Ya. Parece que... ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo atrapado! ¡Solo! ¡Oh! 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 ¡Tranquilo viejo! ¡Brandice! Tranquilo, Brandice. ¡Oh! 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 A ver. Apagamos las luces. Todos abajo. Todos abajo. ¿Activé una trampa? Todos abajo. Shhh, calladitos, calladitos. ¡Hola! 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 Un cuarto vacío. Oye, ¿no sabes lo que es discreción? Aquí, vamos a ver. Apógalo las luces. ¡Biociencias! Ok. Ok, conozco este lugar. Es Biociencias. Y, ah... Me lo llevé. Claro. Ok. Con permiso. Oh, es para acá, para acá. Estamos cerca. Estamos cerca. Tranquilos todos. Tranquilos todos. Por aquí. Vaya, esto. Esto es lo que me temí. Sin control, sin supervisión. La tecnología descontrolada. Científico del instituto. Ok. Es un científico, por favor. No. 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 cuidado por favor no no oye que no algo útil los científicos qué más me estás me estás echando los me parece para la ¡Oh! ¡Alguien está ahí! ¡Alguien está ahí! ¡Allí! ¡Allí! ¡Opténlo! ¡No siento más críticos! ¿Queremos recargarlos? ¡No le di! ¡No le di! ¡Podemos parar! ¡Ok! ¡Ah! ¿Ves que las cortes han cerrado? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Son civiles! ¡Son civiles! ¡Nada de que...! ¡Ah, man! ¡Mejor me caer así! ¡Hola! ¡Qué va a pasar! ¡Por aquí! ¡Eso pasa cuando se ponen todos juntos! ¡Invídanse! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nooo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mamá! nos está siguiendo algo debo hacer algo rápido respecto para mí hemos encontrado el reactor se accede a través de la división de sistemas avanzados pero no podemos llegar la anulación de seguridad sólo puede salir del terminal del director tendrás que acceder a sus aposentos a las terminadas de bloqueo de instituto no 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 usen armas donde es eso rápido 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 no quiero que haya más casualidad le llaman ustedes chicos ok tiempo guardada automática ok listo tengo que hacer algo para salvar a esta gente los que sí son los que no son sin sin aquí es donde estaba yo ah padre Vamos a ver. Vamos a ver.